¡Suscríbete al canal! Cerca de terminar esta magnífica serie Es por eso que no olviden suscribirse Y dejar su fantastic like Y démosle por favor A ver qué pedo ¿La pistola? Como buen estadounidense No puede ser Es la alarma de mi apogeo La establecí hace años ¿Por qué? ¿Te preguntas? Todo está aquí en mi número especial De salud masculina Además de predecir correctamente La carrera de Zachary Ty Bryan como modelo Tiene un artículo sobre cuando un hombre Llega a la plenitud científica de su vida Su apogeo En el tercer mes De su cumpleaños 42 Es hoy ¿Qué dices sobre las mujeres? ¿Cuándo es mi apogeo? Ah, por favor Eso habría sido hace siglos Y... Se extiende hasta el futuro Ok Todo para que no le peguen Hasta mis mentiras obvias Están en su apogeo Bienvenidos a mi moza matutina Con Trish y Su Es hora de llamar A algunos hombres Que cortaron a Trish Después de una cita El primero en la lista Es un nombrecillo desagradable Llamado Zuckboy Tony Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué día? Es hora de un emocionante Stan Aviso Este día Estoy oficialmente En mi apogeo El pique Uh, ojito Stan Todo en este momento En mi vida Llega a su culminación Lo tengo todo Una maravillosa esposa Lindos hijos Refrigerador en el garage Una mezcla de facultades Y experiencia Que están en total Sincronía Excelente, papá Habla, muchacho No te oigo desde la cima ¿Podemos encender el televisor? Kaylee, eres tú El viento sopla muy fuerte Acá arriba Cuidado Stan Como dicen constantemente En la serie de Crown Pesada es la cabeza Que carga la corona ¿De qué estás hablando? Creo que dice Que cuando estás En la cima de la montaña La gente intentará derribarte ¿Cierto, Klaus? Cierto Vaya Tú siempre me entiendes, Francine Nos vemos en la cocina Tal vez tengas razón En la cima estoy muy expuesto Pero también en la cima Puedo ver que mis enemigos Vienen de todas direcciones Y podría ver que no toleran La altitud ¿Debieron contratar un Sherpa, idiotas? Vamos, cariño Vayamos a la tienda Quiero que veas cómo es Cuando un hombre en su apogeo Compra frijoles horneados Así que, Roger Si necesitas consejos Para maximizar las muestras gratis Sin que esos granjeros te den basura Solo pregunta Esto lo hacemos mucho Me gusta tomar una muestra Dar unos pasos Volver y fingir que soy un pez Que habla diferente Ese era mi consejo Yo te lo dije No lo hiciste Mi abuela me enseñó eso Cuando yo era un joven esquiador En Düsseldorf ¿Estás conmigo ahora? ¿Cómo terminé en este grupo? Siento que estoy en el escuadrón De práctica ¡Guau! ¿Cuatro dólares por una manzana? Eso es un... ¡A la madre! Bueno, también viven en Estados Unidos Pero ¿cuatro dólares? ¿Una pinche manzana? Cosa de ricos Un robo ¡Te doy dos! Valen cuatro dólares Tenemos muestras si quieres No, 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 no No probaré nada Tengo el control de esta negociación Toma la muestra ¿Qué está haciendo? ¿Al menos está buena? Lo mejor que hayan probado ¿Ves? Ahora cometiste un error Y perdiste un cliente Me voy de aquí ¡Adiós, señor! ¿Aún tienes algunas manzanas? Crédulo Ese es de cinco ¡Ay, no, no! ¡A la madre! Roger, te acaban de estafar, ¿eh? Esto va a ser increíble La gente olvida Pero las manzanas son tan buenas Como cualquier fruta que existe Bueno, no como los melocotones Ciruelas, peras Granadas, piñas Y son solo unas cuantas ¡Pero una manzana es buena! ¿Qué estás esperando? ¡Empieza a comer, hermano! ¡Ay, no! Pagué demasiado por esta cosa El escenario debe ser perfecto Cada mordida tiene que ser saboreada Mis manos están vacías ¿Por qué están vacías? ¡Dejé caer la manzana! ¿Cuándo dejé caer la manzana? ¡Ahí va! Cinco dólares ¡Cayó en ese pequeño Agujero! Lo sé Estaba seguro de que caería ahí ¡La madre! Pero... ¿Pero qué pasó ahí? ¡Di apogeo! Ya estoy listo Estoy pensando en un filete supremo ¿Ofrecen algún descuento? Estoy en mi apogeo ¡Felicidades, amigo! En adelante todo irá colina abajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Espere, espere, espere ¿De qué habla? ¿No lo entiende? Estoy en mi cima ¡Claro, pero... Estás en la cima Y lo que viene después es... Joderte Te vas para el fondo Cuando llega hasta arriba No hay a dónde ir Más que... ¿Más arriba? Eh... ¿Prefiere un filete añejado en seco? ¿Seco? ¿Añejado? ¿Así es como le parezco? Hola No pude evitar notarla Y... Tenía que preguntar ¿Cuál es su número? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye ¿Coqueteas con mi esposa? Solo bromeaba Respecto a su número En la fila Tom Tom Tu lujuria es un problema Para nuestro negocio Todos vienen por mí Huelen la sangre en el agua Le das demasiada importancia Oh, esto es genial Hasta esta publicidad Cree que soy débil Stan Hay una en cada auto ¡No soy débil! Escuchen actualización Mis enemigos creen Que voy cuesta abajo Y gracias por advertírmelo Su lealtad será recompensada Solo estábamos bromeando No escucha nada No lo malinterpretes, papá Pero las otras personas No pasan mucho tiempo Pensando en tu vida Tal vez Pero les responderé Con una idea Yo soy Tom Brady La gente está celosa Y muere por verme perder Pero, como Tom Empezaré un régimen Anti-envejecimiento Lociones y sueros goop Quitaré solanáceas De mi dieta Y entrenaré a mi cerebro Haciendo crucigramas No conozco esto El punto es que Con este régimen Puedo tomar mi cima Y convertirla en Una meseta Grandeza plana Para siempre Stan Creo que lo estás haciendo mal Y honestamente Eres muy narcisista Narcisista Pienso en otras personas Y en lo que piensan de mí Ajá, él de nuevo Mi curiosidad despertó Hola Stan Soy el Dr. Rebanch Como le dije al técnico No quiere una locura Solo Congelar el apogeo Viniste al lugar correcto Mira lo que puedo hacer No mames Stan parece Una versión de anime Dios Traigan cubeta Y trapeador ¿Verdad? Pero hablando en serio Es demasiado rápido Tal vez un poquito De botox Para refrescarme De acuerdo Empecemos en pequeño ¿Esa mirada? ¿Esa es la aguja Que usas para el botox? Esta es la aguja Que uso Para parálisis cardíaca Soy un villano Eso es Honesto al menos ¿Qué es el que? What the fuck? Hola Stan ¿Qué me hiciste? Stan Descuida Amarás tu nueva cara Aunque la anterior También es muy bonita What the fuck? ¿El tipo le acaba de quitar su maldita cara? Tenías razón, alguien venía por ti Era yo Empecé con tu cara, pero créeme No termina ahí Voy a tomar toda tu vida What the fuck, están que te acaban de hacer, eh Terribles labios No puede ser, es una locura Hasta le cambiaron la voz ¿Y qué sucede con mi voz? Ah, y también cambié tu laringe por la de ese hombre Y me encanta No, ahora Stan no va a poder hacer las intros, eh Stan Mi hermosa cara, mi hermosísima voz Ese doctor cambió todo No puede ser Creo... O esperamos que eso también no lo hayan cambiado Creo que esto está igual Oh, por favor ¿De qué está hablando? Lo siento, hablaba conmigo mismo También yo No todo gira alrededor de usted No No Quítese el sombrero Es cierto, es demasiado Bien Somos una familia en la mesa Es la hora de comer Ajá Sí Buen resumen, papá ¿Qué pasa con tu voz? Es la cima Junto con el resto de mí Es como una segunda pubertad ¿Hay una segunda pubertad? Ay, no No ¡Te atrapé! ¡Ah! Lo dije demasiado pronto Quédense dónde están Dije te atrapé ¡No queda de policía! ¡Suéltame! ¿Quién es él? ¿Y por qué están aquí? Les pedí que vigilaran la casa Noté que este hombre me seguía Y temí que pudiera... ...venir por mi hogar Y mi familia ¡Mentiras! Él no es quien creen que es ¡Me robó la cara! ¡Robó mi hermosa voz! ¡Soy Stan Noel! ¿Y cómo explicas esto? No se puede fingir Tienen que creerme Fui al doctor por Botox ¿Saben? Para conservar mi apogeo Y relleno para mis labios Te daré relleno para labios Hijo labios ¿Por qué no lo golpeaste en la boca? Ah, claro Desde luego Oye, amigo Di esa línea de los labios de nuevo En serio Si recorremos mis pasos Les mostraré cómo hizo todo ¡Golpe! Bien, vámonos Yo creo que no va a volver Consigamos otra manzana No Ese era un trato único en la vida Voy a comerme esa manzana Pero No cabes ahí Claro que sí Estuve en un concurso de pérdida de peso Así que ahora estoy delgado Me porté mal la primera semana Comí pollo a la carbonara de dominos Como once veces Pero esta semana Solo he bebido café Bien Está ajustado Pero no tanto Creo que necesito un poquito de ayuda Ay, no Ay, no Me atoré Me atoré Sáquenme, sáquenme Sáquenme Ya no quiero hacerlo Oye Mentí Comí cuatro barras energéticas Y glaseado de fresa esta mañana Lo logró Hola Está muy al fondo Volveré Si no oyen de mí en una semana ¿Saben qué? Solo ríndanse Sigan con sus vidas Aquí está la oficina del Dr. Revanche Verán donde ese monstruo Me engañó Y me drogó Y puso en marcha Su torcido plan Amigo Está vacío No entiendo Ayer este era el consultorio De un doctor Su recepcionista Susan Se sentaba aquí Lo van a considerar Como un loquito Ella tenía un aspecto osco Pero me ayudó mucho Con mi compañía de seguros ¿Verdadero Stan? ¿Por qué complacemos a este sujeto? Tratamos de apaciguar a un loco Porque sabe dónde vivimos Y es gracioso, ¿sí? Ya sé Él puso sus anuncios De camino a mi trabajo Les mostraré Lo juro Tenía cinco anuncios seguidos No pudo deshacerse de todos Señor Usted quitó esos anuncios Hasta llegar al viejo Hollywood Esperen El anuncio en mi parabrisas Síganme Lo tiré aquí abajo ¿Es este? No, un billete de lotería Oh, alguien dejó un espacio Sin marcar No, era suciedad de aves ¿Podemos arrestar a este payaso? Oigan Es claro que este sujeto Padece de algo ¿Saben? Tal vez podamos convencerlo Yo hablo payaso ¿Por qué me haces esto? No me recuerdas ¿O sí? Déjame refrescar tu memoria Hace muchos años Hice una oferta Por la casa de mis sueños Pero Tenía competencia Ok, tú Así que el vendedor Nos pidió que escribiéramos una carta Para ayudarle a decidir Yo puse mi alma Y corazón En esa carta Pero Tú debiste poner más Porque conseguiste la casa Y en esa época Yo aún creía Que el mundo Era un lugar justo Más tarde Me encontré al vendedor Quien me informó Que solo recibió Una carta ¿Te parece familiar? Me gusta casa Quiero vivir ahí mucho Otro sujeto parece idiota Esto es bueno ¿Por qué no conseguiste la casa? ¡Esa fue la carta que escribiste! No sé cómo lo hiciste Pero hiciste desaparecer mi carta Buenos instintos Definitivamente fui yo La tomé y huí sin ser Hijo de la chinga El karma tarda Pero llega al final He visto Después de eso Estaba iracundo Me sentía obsesionado Mi esposa No pudo dedicarse A una vida de venganza Y nos Separamos Y pronto No mames Este episodio Descubrí El doctor El doctor siempre estaba atrás Y tu debilidad Vanidad Así que planté la idea Del día del apogeo En tu cabeza Y te atraje Hacia mis brazos Estudié medicina Y obtuve una residencia En cirugía plástica En Dakota del Norte Y por un par de años Mantuve la Tienda de sándwiches De mi hermana En Woodstock Y ahora Tengo lo que es mío Por derecho La casa Y la familia Que no tuve La oportunidad De iniciar Una cámara de seguridad Eso lo probará todo No logro razonar con él ¡Arréstenlo! Jamás lo atraparemos Tenía una gran ventaja Tal vez fue corredor Y ahora Tengo lo que es mío Por derecho La casa Y la familia Que no tuve La oportunidad De iniciar ¿Lo ves? Te dije que era yo Viejo amigo No puede ser Si eres tú Te ves bien Stan Traigan cubeta Y trapeador La voz también es sexy Di banana ¡No! What the fuck? Stan Te quieren coger, ¿eh? Deja de hacerme ojitos Y escucha Estuve en el infierno Pero puedes salvar mi alma Eres esencial para todo mi plan Oh, siempre soy esencial Confiable, fuerte, sexy Encantador cuando es necesario Oh, y si tu plan involucra caminar Tengo unos zapatos nuevos Muy cómodos Buen precio Marrones Y tienen las cintas más largas Menos, Tuttle La tengo La tengo Ay, la perdí La tengo No, la perdí La tengo, la tengo Casi no puedo ver nada Eso no es una manzana, ¿eh? ¿Una naranja? No quiero esto Creo que debí tirar la naranja Como verás Hay unos policías vigilándome Así que necesito Que tomes esta cinta Y le demuestres a mi familia Que soy quien digo ser Me está saliendo una ampolla Tal vez deba ir a casa Por una bandita Solo ve Empiezo a sentir pánico, Stan Deja de voltear cuando me hablas ¿Ese sujeto salió de los arbustos? Sí Y ahora está hablando con ellos ¿Crees que deberíamos investigar? No Ahora ya se metió en los arbustos Amante de la naturaleza No puede ser Tiene a mi familia Parece que los Smith Se van de vacaciones Revisemos el escáner Oficiales Vlad y Caruso ¿Dónde han estado? Oficial caído en calle 6 Ay, siempre malas noticias Con ese hombre Ni me lo digas Vayamos a comprar helado No aparecen Debemos averiguar A dónde pudieron ir ¿Esto sirve de algo? Ay, sí Es un iPad Hablo de esto No te les... No mames Parece la típica De los famosos ¿A ustedes les pasa que No sé qué pedo Tienen los famosos Que siempre quieren Ponerse más guapos Pero el resultado Siempre resulta que Se vuelven más feos Más culeros Hicimos esos labios ¿Por qué le hace esto a ella? Él es... Se volvió asiática De golpe Usarás cirugías ¡No, Steve! Ese monstruo desarmado De hecho, Steve Si se ve mejor ¡No! Debo encontrarlos Faltaría Klaus y Roger No te preocupes, Stan Iré por mi auto ¡Silencio! Déjame pensar ¿Dónde? Recuerdo que Probó las herramientas Había un ave El mewing Y un puente Un puente desvencijado Tuddle ¿Dónde hay un puente desvencijado? Hay un puente Muy sólido En la biblioteca ¡Desvencijado! ¡Desvencijado, idiota! ¡Oh! Hay uno en el jardín De té japonés ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡Eres un tonto! ¡Este no es! ¡Pobrecito! ¡No es un puente! ¡Pero hay un muelle desvencijado En la marina! ¡Ese puente era un muelle! ¡Y el ave era una gaviota! ¡Sí! ¡Yo estaba en un bote! Eso también explica Este percebe Que llevaba pegado Ahí varios días ¡Adelante! Debe tenerlos En uno de estos botes O algo así No sé ¿Bote quirúrgico? ¿Sabes en cuál? Podría ser cualquiera De estos Bote quirúrgico Bote quirúrgico Cortando caras En un bote quirúrgico Es la octava fila Y el tercer bote hacia atrás Escuchando los encontraremos Y nos quedamos escuchando A este hombre Hay que separarnos ¡Ay no mames! ¡Están! ¡Es en serio! ...avizar los botes Uno por uno ¡Ve! Ok ¿Quién quiere ser el primero? Por favor no Por favor señor Tenga piedad ¿Seré yo? Siempre pido La primera cita del día Cuando el doctor Está descansado Lección para ustedes ¡Alto! Ustedes tienen que creerme ¡Ese no es el Stan Que conocen! Creo que Bueno Stan Hasta ahora creo que ya saben Obviamente que no es Que no es el verdadero Stan ¿No? Ah sí Ya nos habíamos dado cuenta ¿Quieres por favor Dejarme en paz? Escucha Doc Solo voy a decirlo una vez Arregla las mejillas De mi hijo Y luego aléjate De mi familia Díselo papá Espera ¿Qué? Mirándote ahora Veo que necesitas Un pequeño retoque Enfermera Bisturí Siguatada aquí Claro No cuenta lo obsesionado Que estés conmigo No puedes tener A mi familia Tú no entiendes Yo no quiero Tener a tu familia Quiero arruinarla Así como tú Arruinaste Mi vida Cuida la cara Cuida la cara Obviamente es la mía ¿Cómo te atreves A intentar cambiar A mi familia? Déjame decirte Como cirujano plástico Que tu familia Está lejos De ser perfecta Eres un maldito Tal vez no sea Perfecta para ti Pero yo los amo Tal y como son De aspecto normal Excepto mi esposa Pero qué culero Si Francine es bonita ¿Qué más quieres cambiarle? Ella es bien Sexy Ok Hora de enfrentar La música En serio lo lamento Cuando dije que los amo Y los acepto como son Entendí que tal vez Sea lo que me ha preocupado Todo el tiempo Que cuando haya pasado Mi apogeo No me amarán Ni aceptarán Solo desátanos Aguarden No he terminado Aunque ahora entiendo Jamás se rendirían por mí Creo que necesita más Que solamente ponerte La cara que quitaste Ese Stan No lo sé Por el viejo Stan Ay quítate esto Qué asco Un traigan cubeta Y trapeador Es que Francine Tiene unos fetiches Peculiares ¿Qué? No mames ¿De verdad? Al fin terminó Esperen ¿Ya terminó? Espero que el doctor Calgary Pueda atenderme hoy Aunque me gusta Llevar esta enorme Y mofletuda cara No mames Están Es tu maldita cara ¿Y qué pedo con Roger? Vamos Estoy besando tu trasero Alguien detenga Esa manzana ¿Roger? Ay mira tu cara Socio ¿Qué te pasó? Oye Esa es una manzana De cuatro dólares La manzana más cara Del mundo ¿Qué estoy haciendo? Iré a comprar otra Adiós Ok ok Pero bueno chicos Al parecer Eso ha sido todo Por hoy Un episodio peculiar El dios del mewing ¿Eh? Pinche Stan Yo me despido Cuídense Y bye bye ¿Qué tal? Si no le ves No le ves Paso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Calle